Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Si alguno está dormido, hoy puede despertar En Cristo encontraremos a ir del seco suelo Ya viene el Rey del Cielo, a su iglesia levantar En Cristo encontraremos a ir del seco suelo Ya viene el Rey del Cielo, a su iglesia levantar En Cristo encontraremos a ir del seco suelo Hoy se los ha borrado por su muerte la cruz Él es tu abogado, eres tu intercesor Que quiero librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, eres tu intercesor Que quiero librarte en prueba de su amor Espírate el calor, mi Señor Que venga a sus pies con amor Lleva al revuelo de su gran poder Lleva de entrada a su pasión Lleva al revuelo de su gran poder Lleva de entrada a su pasión Tengo en gloria donde está mi Jesús, mi rey. Tengo en gloria donde está mi Jesús, mi rey. Tengo en gloria donde está mi Jesús, mi rey. ¡Gracias! 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 Y ahora suerte, quisiera decir, mi Señor, lo que siento, la alegría de mi corazón. Y ahora suerte, quisiera estar, decirte al oído, decirte que te amo, bendito Señor. Gloria a Dios, llévate, oh Cristo, sí, llévate. Llévame, llévame, Señor, junto a ti, llévame, oh Cristo, sí, llévame, que nada en el mundo sea parte de ti. Ahora, Señor, que me encuentro a tu lado, huyó la tristeza de mi corazón. Tu amor me ha llenado, tu amor satisfacer, por eso te amo, bendito Señor. Llévame, oh Cristo, sí, llévame, llévame, Señor, junto a ti. Llévame, oh Cristo, sí, llévame, que nada en el mundo sea parte de ti. Llévame, oh Cristo, sí, llévame, que nada en el mundo sea parte de ti. Llévame, oh Cristo, sí, llévame, que nada en el mundo sea parte de ti. Hasta que tú vengas, bendito Señor Llévame, oh Cristo, sí, llévame Llévame, Señor, junto a ti Llévame Oh Cristo, sí, llévame Llévame, llévame Llévame, llévame Llévame, Señor, junto a ti Es el pueblo de Dios Me llamaba con poder Es el pueblo de Dios Me llamaba con poder El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí.